Directores voces marchando sin retroceso Imploran de súbditos de la violencia hardcore Destrozando sesos con frialdad Directo a tus auriculares Directo a tu sistema nervioso sin piedad Directo a los canales subterráneos Conductores de material lo oscuro Prende el puro que estos altaclases Siéntate a disfrutar de tu muerte en sí A través de este batallón Que fuerte será tu exterminio Sin oportunidad a defenderte Homicidio militar marchando recto Vamos directo, vamos perfecto Vamos en seco entre edificaciones urbanas Atacar tus oídos, sonidos del tambor Sonidos escalofriantes y explotadores El estilo al entrar en tu hogar Con la sonora marcha, abre cancha No hay señal de parar Los estandartes junkies van Los integrantes de armamento cerebral Camuflaje incomparable Se caen Palabras como yunques del cielo Perro, melicia yonky Un bajeo gordo obeso Yeah Mueve el pescuezo hasta el cerro del Deat Representamos el hardcore del Yeah Traemos peso como pardo bear Vean que del ritmo somos presos Como de fatware Un tubo ensangrentado de batuta Puta, di si lo que escuchas no es bomba Puta, trunamos vidrios, buffers y huesos Tú disfruta lo que Arturo erupa El episodio 3 y la ventaja Violines, malandrines y puercas cajas Plumas, lenguas y navajas Aquí no hay tregua, madafaka No encajas Primer tomo Enfermos del cuaderno abusan La calle como musa El sonido raja Después de la tempestad De una redada Viene la calma Ponle play bro Saca la luz Viaja Sonetos que desoyan Música que odian Cuerdas bucales que degollan Estilos feroces que te arrollan Somos la mano que te arrullan Sin gritar aleluya y mucha bulla Militar patrulla Militar pelotón Sonando en barrios bajos Tú lo sabes cabrón A todo pulmón Rap de callejón Y sin salida Pues no hay piedad En cabeza de homicida Vengo macizo Y te escupo en mi misiva Estilo hardcore De por vida Es el gusano De manzana Podrida Con su mierda respectiva Quien pega primero Hace más daño Tomo iniciativa Cual adrenalina En vivencia delictiva Cual divagación Con la sativa Mierda reactiva Que te deprava Y te priva Que de la poli se esquiva Y su jodido cráneo esquila Ni tan temeroso Ni tan pila Siempre al final de la fila Material soquila Se destila Es tiempo de perros Carcoreros Le toca al cancerbero Demoníaco No intentes conoceros Que nosotros Cargamos la hoz En voz feroz Que te desnuda Con flows Slows Para que disfrutes De la muerte Largo vete Que esto no es pa' ti Solo el verte Despierta al hate Dead me Aquí Se basa en calle Ayer Se hablaba de los players El detalle Que esto no es un juego Hasta luego Nunca Joto Necesitas manager Chupa escroto Broto lava Del volcán roca De fuego En metralla Lo que pienses Intentar Sabes que falla Contra esta élite No hay chance Danza Con estos lobos Así será su cena En paz descansa tu alma Seremos su condena En plena hoguera Cortarán tu lengua Con la cremallera De su panto No hay tregua Esta es la fragua Que funde el hardcore Y lo dejamos En tus oídos Con estilo gore No hay Rhod為什麼 En tus oídos En tus oídos Jó 17 Tau